El próximo miércoles 27 de abril se llevará a cabo nuevamente una jornada de esterilización. Esta se desarrollará en el sector de San Miguel, así que todas las personas que tengan mascotas podrán participar de esta jornada. La próxima jornada de esterilización se realizará en el barrio San Miguel. Será el día miércoles 27 de abril entre 8 y 1 de la tarde. La idea es que todas las personas del barrio puedan acceder a este servicio que casi no se lleva a los barrios más altos, digamos como San Miguel o como La Concepción o como San Jorge, ya que es un servicio particular. Entonces la idea es que las perritas y perritos de higaticos, de gente de escasos recursos puedan atender a esta necesidad. Los costos van a ser inferiores, no porque valga menos la cirugía, sino porque la Fundación Voz Animal y algunas personas van a patrocinar el resto de la cirugía. Esto con el fin de hacer más fácil que las personas de escasos recursos puedan llevar a sus animalitos. Entonces recuerden el miércoles 27 de abril, barrio San Miguel, en el Polideportivo. De 8 de la mañana a 1 de la tarde los costos serán entre 30 mil pesos por gato y 40 mil pesos por perro. Ya saben, el resto lo apadrinará alguna fundación solamente para perros de San Miguel. Bueno, también recordemos la importancia precisamente de esterilizar. Yo creo que la esterilización es el mayor beneficio o el mayor regalo que una persona le puede brindar a su mascota. No solamente la está haciendo como un perro íntegro, sino también está haciendo como que el perro no desgaste su energía en entrar en celo y sobre todo que no tenga el riesgo de que otros animales le peguen o algo así. Por ejemplo, por los perritos que se van detrás de las perras en celo, evita que se escapen a las perritas, evita que sufran con un parto, evitan que sufran el despegue de sus cachorros y sobre todo unos salvavidas. Cuando no se tienen esos animalitos que al fin y al cabo así nazcan en la mejor familia y se entreguen en adopción, yo sé que muchos de esos cachorros van a terminar mal. Si una perra tiene siete cachorros, de esos siete cachorros mínimo cuatro van a terminar en la calle, es lo más probable. Bueno Karen, entonces finalmente recordemos que ya se acerca la fecha límite para las personas que quieren hacer parte de las juntas defensoras de animales. Entonces recordemos la invitación para que se unan a estas. Sí, les recuerdo a todos, la fecha límite de inscripción es el 21 de abril, ahorita esta semana ya termina la inscripción, se pueden inscribir en la Secretaría de Salud al frente del Centro Comercial Salinas Plaza, el horario es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, pueden ir con su cédula, tienen que ser personas que residen acá en el municipio de Zipaquirá y tener mucha disposición y amor por los animales.